Bueno, vamos a coger un taxi de las Tartanje, que es este. Nos han pedido para dos personas 140 tiras, que es este. Este, pero es compartido. Hola, buenas. Así que llevamos uno, dos, tres, cuatro, y ya está. Bueno, el taxi aquí compartido, dos personas, una persona 70 tijas, que son 7 euros. Pero como damos dos, 140 tijas, que son 14 euros. Está muy bien. Compartido. ¿Y fue Tepillacuada o aquí? No, no. Ah, bueno. Pues nada, sí, cuando venga aquí a Chisdradún, pueden coger taxi compartido y le sale súper barato. No se crea lo que le digan. Valen 7 euros por persona si iba compartido. No 30, ni 20, 7 euros por persona. En los taxi estos. Está aquí la gente esperando. Y la estación está ahí arriba. Pues ya lo saben. Nos vamos aquí en este. Bueno, pues ya saben, cuando vengáis a Chisdradún, el taxi te puede costar hasta Tartanje, 7 euros 70 días por persona. Que no te digan más, son taxis compartidos. Y si quieres me ir más cómodo, me paga la plaza que falta. Pero bueno, ha sido increíble el principio. Increíble para que venga ahí a ver. Nos va a encantar, miren. Increíble. Un taxi compartido, pero está muy bueno. Hasta la ruta. Esa que es separata. Ahí está. Adiós. Volveremos. Algún día volveremos. Y aquí está el 107 o no. O sea, es muy. Hasta el 107. Vamos. 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 Una hora. una hora, y todavía no quedan 60, estamos ahí, el trafo de Duan, mire yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.